Bienvenidos chicos y chicas de Youtube Chicas y chicos chicos y chicas Un nuevo video de Ad Synchronicity Estamos en el acto 3 No nos queda ya demasiado Bueno, el acto 3 nos queda dos actos El 3 y el 4 Y el 3 es algo más corto que el segundo Que fue un poquito más largo Y el 3 yo creo que no va a ser tan largo como el 2 Bueno, lo primero que estamos es fuera, ¿no? Estamos en el exterior, en la calle Y vamos a coger una lata Que tenemos a la izquierda de los soldados Una tabacía Vamos para allá Para mí Ahí está la tabacía, perfecto Y nos vamos a meter en la librería Vale Perfecto Vale, dentro de la librería vamos a sacar un trofeo Que es obtener los libros amontonados Que tenemos Bueno, más bien Mirarlos, ¿no? No voy a tomar uno Y yo creo que al mirarlos Automáticamente Rojo, oscuro, trofeo Solamente por mirar Los libros amontonados Que teníamos a la izquierda Solo rojo y amarillo Donde quiera que mires Rojo, oscuro, vale Trofeito para el cuerpo Solo por mirar los libros Muy bien Del estante de la derecha Tenemos este listón de madera Esto para nosotros Estos tablones Y vamos a usar el sacaclavos Con la Con la puerta bloqueada, ¿no? Así que Un sacaclavos No tengo ningún Sacaclavos, no sé Supongo que No sé si con esta herramienta me vale A pesar de la advertencia La puerta está bloqueada Y ya sabemos Cómo se llama La palabra esta Sí, con la palanca Con la palanca Apalancamos Ahí mi palanquita Ala, ha apalancado Pues ala Nos vamos para arriba Vale Y Tendríamos que intentar Escalar No hay forma, ¿no? De De subir Hacia arriba, ¿no? No hay forma De subir Aunque con esta distancia No puedo creer Lo que es No me da opción Vamos a entrar de nuevo A la librería Y nos vamos a ir Por la puerta Nos volvemos Al sur A ciudad Cruce O a ciudad Encrucijada Vale Una vez aquí Nos vamos a ir Al parque Vamos a ir Hacia el parque Vamos a ver Por aquí Por la derecha Y nos vamos Para el parque Voy a beber Un poquito de agua Y si no Ya sabéis Como Vale Nos metemos Por el hoyo Estoy últimamente De la voz Pero he hecho mierda Ahora Vamos para la derecha Vamos para la derecha Vale Ahora vamos a coger Los cables con luces fundidas Y los vamos a usar Con los Cadáveres Las víctimas del fondo Para otro trofeo ¿Vale? De estos de De este De este típico trofeo De combinar objetos Con los cadáveres de fondo Ya lo hemos hecho Varias veces Y bueno Esta vez es Pesadilla antes de navidad De Tim Burton Buenísima película Ya ha pasado un año Es tiempo de volver A colgar las luces O ya ha pasado el año Es tiempo de volver A colgar las luces Bueno Trofeito fácil Aunque Está entre los cinco Más difíciles Y todavía no está Entre los tres primeros De nuevo a este hombre Le están dando Las paranoias Ahora cuando le pase Vamos a volver A la entrada del parque Solo hemos venido aquí Para este trofeo Una vez que tenemos El alumbrado Nos vamos a la entrada Del parque Y aquí Vamos a Vamos a usar El Vamos a coger Los peces podridos Pero yo creo Que lo vamos a usar Con 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 la lata Porque es lo que Hemos cogido hasta ahora Yo creo que tiene que ser Con esto Ahí está Perfecto Ya tenemos Sushi enlatado Vale Vale Nos vamos Al Este era Esta parte No tengo yo Muy clara A ver Es que esta tengo dudas Con estas tengo Un poco de dudas Dame un segundito Porque aquí Aquí sí tengo algo De dudas Que investigue yo La verdad que aquí Son muchas Muchas cosillas Las que hemos tenido Que hacer Y bueno La verdad que Yo no me lo sé todo Me sé parte Pero no me sé Algunas cosillas Vale Yo creo que es hacia abajo Sí Vale Sí Ya sé dónde es Tenía dudas Pero Pero sí Ya sé dónde Ya sé dónde Es aquí Vale Vale Y una vez aquí Usamos El pescado Podrido con el agua A ver Piedra Agua Aquí Justo en esta ubicación Sin útil Sin útil Estos peces No saltarán No volverán al agua Trofeo de piraña Bueno ¿A dónde van los peces buenos Cuando mueren? Trofi Por intentar devolverle la vida A los peces Y jugar con la lata Y peces en el agua Es el trofeo más difícil Que tiene el juego Por eso la verdad Que me extrañaba Porque no sabía muy bien La ubicación Donde Podía ser Pero bueno Tenía una idea A ver Supuestamente Son Tres Seis Siete Vale Vamos a ir de nuevo Hacia Hacia el nivel de calle De la librería Y no sé si dejarlo Por hoy hasta ahí Vamos a ir hacia Coño Sal Para afuera Ahí La verdad Como han hecho aquí Para moverte Es complicado Como lo han puesto Como digo No sé si dejarlo hasta aquí Puede estar Bien No había salida Por aquí Aquí Vale Perfecto Yo creo que lo voy a dejar Hasta aquí Porque bueno No sé cómo es cuántos trofeillos Y porque me quedan Pues otros Siete Intercensos Como mucho Voy a hacer una más No 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 voy a hacer ninguna más Voy a hacer Ya está Son siete Tres Seis Siete Vale El próximo día Acabaremos el acto El acto tres Lo dejamos desde aquí Hemos echado un ratillo Hemos sacado trofeillos Y bueno El próximo día Pues hacemos esta parte de aquí Sobre todo de De la zona de la librería Y tal Y acabaremos con esto En breve ya El próximo día Como digo Acabaremos el acto tres Y lo tenemos prácticamente controlado Pues para ir dejando esto Así que nada Nos vemos en un próximo vídeo Y de todo lo que sea Como siempre Lo veis muy bien Hasta prontito Chao Bye bye Hasta otra Chau